hola en este vídeo quiero que exploremos las posibilidades que trae este aparato de iRig llamado iRig Pro Duo IO primero conozcamos la superficie tenemos dos canales con entrada de línea y xlr con su respectivo control de preamplificador y vúmetro de uno de los lados tenemos la salida de auricular con control de volumen y un switch para poder escuchar la señal directa que ingresamos a los dos canales o no por el otro lado tenemos las salidas en TRS para conectarnos a unos parlantes por ejemplo también viene con un control de volumen de estas mismas salidas y al lado tenemos un switch para prender y apagar el phantom power por arriba encontramos unos puertos para conectarnos al MIDI un puerto de corriente externa y otro puerto que es el puerto del usb este equipo trae tres cables con terminaciones a usb-c usb-a que es el normal y el lighting del iphone es compatible tanto con mac como con windows también para ipod iphone ipad y android que sean compatibles con estos conectores lleva dos pilas doble a para poder usarlo directamente o también como ya vimos se puede adquirir el adaptador de corriente para conectar a la pared algo que me gustó fue que lo conecte directamente a mi pc y lo tomó automáticamente inclusive el smart el smart live 8 me lo tomó sin instalar driver pude utilizarlo de entrada para hacer análisis fft pero en su página tienen un driver asio para windows que yo no lo instale pero que siempre recomiendo que lo instalen porque un día no les anda el no sé qué y era porque no instalaron los drivers para bajar los drivers deben ir a la web que se les voy a dejar en la descripción deben crear un usuario registrar su producto y recién ahí les va a permitir bajar los drivers de windows ahora veámoslo conectado en un ipad pro con usb-c pero antes en un buen momento para que te suscribas a mi canal prendas la campanita para notificarte de nuevos vídeos también seguime en instagram para interactuar en tiempo real bueno voy a abrir la aplicación que tengo que es garage band para poder ver que todo funcione muy bien también funciona con otras aplicaciones no es solamente con garage band tienen otras aplicaciones inclusive que son gratuitas para poder grabar tu audio este producto es una buena opción para personas que quieran generar contenido y grabar con un micrófono copado externo de repente con un condensador y conectarlo directamente a tu celular para captar tanto el vídeo como el audio al mismo tiempo también es buena opción para transmitir en vivo ya sea por facebook o por instagram un detalle que noté con mi micrófono de condenser es que la ganancia estando al mínimo posible si grito cerca bueno grito no gritar tan fuerte pero si hablo muy fuerte pegado al micrófono este satura no es algo tan grave considerando que no vas a estar grabando cosas con mucha presión sonora no si es una voz te alejas un poquitito y eso ya se resuelve otra cosa el vúmetro siempre marca verde naranja o rojo no tiene un vúmetro como de niveles para saber dónde estamos trabajando si marca verde podemos estar en una zona quizás con muy bajo nivel si marca naranjita bueno creo que ya estaríamos como en una buena zona que creo que idealmente te recomiendo trabajar en naranjita pero ojo porque en cualquier momento también te puedes pasar al rojo y cuando llega al rojo satura de una y los leds que tiene arriba del vúmetro no es que continúe el vúmetro y que sean dos leds para el vúmetro no los de arriba te indica cuando prendes el phantom power de la izquierda se va a aprender y cuando estés trabajando con el puerto midi también se va a encender independientemente son indicadores de que están funcionando o no y bueno esto ha sido todo por este vídeo tengo también una interfaz similar con características similares a esto con un precio bastante similar a esto que cuéntenme a ver si les interesa que haga un vídeo al respecto es la zoom pro h4 así que sin más los dejo suscríbanse a mi canal síganme en facebook en instagram y cualquier cosita que les puede ayudar no duden en escribirme por el instagram